¡Señor, señor! Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por este espacio, por tomarse tiempo de su domingo para estar en esta reunión. Estamos un poco mal de voz porque llevamos nueve reuniones en esta jornada, desde las siete de la mañana en Ciudad Bolívar, en Cuellito y en otras localidades. Nosotros hemos querido venir acá a saludar a la localidad de António de Arimio porque es una de las localidades más importantes de Bogotá. Yo quiero decirles, quiero compartir con ustedes un par de reflexiones. ¿Qué entendemos por política? ¿Cuál es la definición que tenemos de la política? Tal vez aquí hay tantas definiciones de política como personas presentes. Yo les voy a ofrecer mis definiciones de política. Una de ellas es la que formulaba Aristóteles, un gran filósofo griego que todos conocemos que decía que la política es el camino hacia la felicidad. Para otros, como en el caso de mi familia, la política podría definirse como el arte de empobrecerse, de venderse en problemas y de ganarse enemigos. Pero yo me quedo con una definición de la política que les quiero dejar. Y es que la política es el arte de tocar las emociones de la gente para cambiar su manera de pensar y darle rumbo a sus esperanzas. La política son emociones. Nadie vota con la cabeza. A pesar de que nosotros hablamos de unas ideas, de una propuesta, que es muy importante discutir y debatir, pero la gente vota con lo que siente, con el corazón, con lo que lo seduce, con lo que lo conquista. Y nosotros queremos devolverle la capacidad a Bogotá de sentir liberal. Es tener un sentimiento liberal. El sentimiento liberal es un sentimiento de rebeldía. Es un sentimiento joven. Cuando uno es joven, uno es rebelde. Uno lucha por principios, por ideales como la libertad, como la justicia. Todo eso parece que se hubiera perdido en el partido liberal y hay que recuperarlo. La manera de recuperarlo es trayendo gente joven al partido, a las nuevas generaciones, conquistándolos, seduciéndolos, haciendo que vuelvan a sentir liberales. Y para eso tenemos que transformar nuestro partido. Y transformar nuestro partido no es sacar a la gente de experiencia del partido. Hay gente de experiencia muy valiosa en el partido liberal, como el ingeniero Gilberto González, que lleva muchos años trasegando, recorriendo Bogotá, haciendo obras por las comunidades de Bogotá. Y gente como él la necesitamos. Necesitamos que permanezca en el partido liberal. Pero tenemos que invitar a gente nueva al partido liberal. Que los jóvenes se sientan interpretados por el partido. Porque la función de un partido político en una democracia es la función de interpretación de la sociedad, de sus intereses, de sus anhelos. De traducir esos anhelos, esas esperanzas, que uno tiene como ser humano. Porque uno vive la vida como una sucesión de esperanzas permanente. Cuando uno es joven, niño, adolescente, uno tiene la esperanza de sacar un buen índice, como los bachilleres que hoy estaban presentando sus índices. Tienen la esperanza de sacar un buen índice, ¿para qué? Para poder entrar a una buena universidad. Luego, cuando uno termina la universidad, uno tiene la esperanza de tener un buen trabajo, un buen salario. Y luego, cuando uno se casa, uno tiene la esperanza de que a sus hijos no les falte nada. De que sus hijos puedan educarse. De que sus hijos puedan salir adelante. Por eso digo que la vida es una sucesión de esperanzas y la política es el arte de encauzar las esperanzas de la gente. De darle rumbo a las esperanzas. A mí me causa risa la gente que dice yo soy apolítico, a mí la política no me interesa. El hombre es un animal político. Y eso es lo que lo diferencia de los demás animales en la naturaleza. Y cuando uno se margina de la política, simplemente se está negando el derecho a ser dueño de su propio destino. A manejar su vida. A tomar sus propias decisiones. ¿A ustedes les gusta que otras personas tomen las decisiones sobre lo que afecta a sus vidas? ¿O ustedes quieren ser los dueños de sus decisiones? Tomar sus propias decisiones. Ser independientes. Pues por eso tenemos que participar en política. Para que otros no decidan por nosotros. Sino que nosotros tomemos nuestras decisiones. Dejemos rumbo a nuestra realidad, a nuestra vida. Y Bogotá es una ciudad madura. Es una ciudad que tiene voto de opinión. La gente no traga entero en Bogotá. El Partido Liberal ya no es una mayoría automática en Bogotá. El Partido Liberal ya no es una mayoría automática en Bogotá.